En poco más de 48 horas, la Selección Colombia Sub-23 enfrentará a su similar de Estados Unidos en partido de ida rumbo a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El equipo dirigido por Carlos Alberto El Pizzi Restrepo continúa con su semana de preparación y esta tarde tendrá entrenamiento a puerta cerrada en el Estadio Metropolitano, donde se va a jugar el partido el próximo viernes. En la práctica más reciente tuvimos la posibilidad de dialogar con José Fernando Arango, el integrante del cuerpo médico de este equipo dirigido por Pizzi Restrepo, quien adelanta noticias sobre la recuperación de Santos Borré, con buena nota, y los problemas físicos que tiene también Jerry Mina. La idea es reincorporarlo hoy nuevamente y de forma progresiva a los trabajos con todo el grupo y esperamos que esa respuesta siga siendo igualmente buena para poderlo tener disponible para el partido del viernes. El único caso es el de Jerry Mina, que viene con un poco de carga muscular en su músculo isquiotibial, se reincorporó a los trabajos el día del domingo con una buena respuesta, pero al día siguiente también nuevamente volvió a presentar el aumento de la carga, por lo cual hemos decidido hacerle un trabajo aparte. Se abre la baraja de candidatos para armar el equipo titular. En la zona defensiva podría contar el Pizzi Restrepo con un hombre que viene del fútbol italiano, como lo es Gerson Vergara, y en el ataque, si no alcanza a recuperarse del todo en una buena condición física Santos Borré, podría contar el Pizzi con André Rentería, quien incluso está más cercano a los estadounidenses, pues juega en el fútbol mexicano en el Santos Laguna. Los escuchamos a ellos y también a Andrés Felipe Roa. Estamos mentalizados en lo que queremos, que es ganar el repechaje, ya pensando en lo que será el partido el viernes. Con esta oportunidad que me está dando el profe, yo creo que aquí los 24 que llamaron ahorita, todos andan bien en sus clubes, y yo creo que aquí el que juegue el viernes lo va a hacer de la mejor manera. Llegar en buenas condiciones, porque ya he hablado con él y lo que me faltaba era ritmo, porque eso es lo que me ha faltado estos años en Italia, ahora lo tengo, entonces a demostrarlo, a aportar mi granito de arena, como se dice.